¿Viste que estábamos hablando de las rubias de compradores que no salían? ¡Ahora salí! ¡Sí! ¡No sé si es cierto! ¡No es la garganta y nada más de las lágrimas ahí arriba! ¡Justo cuando fue tu papá a entregarte ramo de flores! ¡Ahí fue! ¿Y ahora? ¡Ahora no sé! Me toca respetar a corriente como lo mejor que puedo sin defraudar a nadie y llevando la barra de la corriente bien en alto y para que me toque ir o hacer lo que me tenga que destacar eso ¿Viste que dijiste cuando hicimos la nota antes? Que bueno, que vos venías a participar, que no venías a ganar, que no es lo que te tocó ¿Eh? Te llevaste el premio máximo, la corona Claro, yo fui muy sorpresivo porque muchos mitos había sobre que morocha, de ojos marrones Entonces decían, no, yo me voy a disfrutar y a divertirme y bueno, ya que estoy Bueno, se rompió con esa racha de las morochas correntinas, ahora hay una rubia correntina, ¿eh? Y del interior de Policía Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias Bueno, ¿cómo recibiste esto? ¿Pensaste? ¿Qué crees que le captaste al jurado? Que todos elogiaron tu presentación La verdad que un poco de presencia me dio el apellido, supongo, no sé, la verdad No esperaba, no esperaba el premio este y para mí es una responsabilidad muy grande que me toca asumir Y estoy dispuesta a hacerlo porque quiero llevar a la bandera de Corrientes bien en alto Y representar a Corrientes como se lo merece y no defraudar a nadie Bueno, ¿cómo vas a ser tu reinado en las distintas representaciones? Bueno, es que te va a tocar seguramente hablar de Chamamé, de la cultura, más siendo la hija de un ícono de nuestra música Una gran responsabilidad, la verdad Pero bueno, para poder estar acá en una entrevista cultural Y bueno, hemos leído un poco lo que no sabíamos Como hemos escuchado a los grandes que saben y bueno, aquí estoy La verdad que estoy muy emocionada Bueno, ¿soñaste con esto? ¿pensaste? ¿Cómo fue este día que seguramente habrá sido muy largo? La verdad que son muchos sentimientos encontrados en este momento Y bueno, es algo... El premio mayor de Corrientes creo que es este Y creo que el Chamamé, sin duda, es lo que me identifica como cruzupateño y como correntina Y como hija de mi padre, digamos Y bueno, fue un día muy agitado, buscar zapatos, aro y qué sé yo Son cosas que uno hace para estas cosas y bueno... Muchas gracias, felicitaciones Muchas gracias